Metroid Dread para Nintendo Switch es uno de los juegos más grandes de este género Sin embargo, si no lo estás disfrutando o te parece muy frustrante Tengo los mejores tips para ti ¿Quieren que descuente? Ok, aquí vamos Tip número 1 No seas un noob, tienes que ser un pro No, 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 ese no es el tip De hecho tengo mejores tips que esos Aprende a utilizar el mapa La verdad es que el mapa lo es todo Si no lo sabes utilizar, odiarás el juego Así que te aconsejo que encuentres una guía O aprendas a utilizar bien el mapa Donde están los ítems Y por supuesto, que caminos vas a poder tomar Basado en lo que ya has descubierto Y los ítems que tienes Así que te recomiendo que aprendas muy bien A utilizar el mapa Número 2 Y bueno, la verdad es que el juego parece muy difícil En algunas secciones Pero es básicamente porque no tienes la táctica correcta Yo estuve peleando con un jefe Por muchas horas Y la verdad es que me morí muchas veces Y debo decirle que parecía imposible Y estaba listo para rendirme Pero la verdad es que una vez te pones a pensar Hacer tu táctica Te das cuenta de que esos jefes están ahí para vencerlos Y pude terminar en el mi ¿Qué? Dieciavo intento Pude matarlo con toda mi energía Y con todas mis balas Y no solo eso Ponte a pensar bien en tu estrategia Porque te darás cuenta de que incluso Los mismos monstruos Te dan energía Y también te dan balas Así que Ponte las pilas Ponte ver Número 3 Al principio te vas a sentir muy restringido Porque no tienes todas tus habilidades Sin embargo Poco a poco Lo que vas avanzando Y vas venciendo jefes en el camino Vas recuperando todas tus habilidades Y no solo eso El mapa se abrirá por completo Y tendrás Libertad Libertad Ok Punto número 4 5 A este punto ya perdí la cuenta Pero la verdad Es de que Posiblemente el más importante Es la razón por la que este juego Se llama Dread Y es por el de los encuentros De los EMI Esos robots que te seguen por todos lados Y la verdad Es de que para muchas personas Les puede parecer muy frustrante Y les dan muchas ganas De tirar el juego por un lado Pero una de las cosas que me gusta Es de que poco a poco Vas aprendiendo A esquivarlo Vas aprendiendo A tener nuevas habilidades Para pasarlo Y por supuesto Aunque te agarren Y te maten No te va a regresar tan lejos Sino que simplemente Te va a regresar a la puerta Donde vas a encontrarte A uno de estos EMI Así que Incluso aunque te maten muy rápido Nuevamente estarás de regreso En la misma puerta Así que solo Tengo que repetirlo Tienes que desarrollar Una estrategia Y podrás pasar Estos partes Que parecen Muy frustrantes Este juego Realmente Es fantástico Hay una razón Por la que tiene 89 puntos En Metacritic Y si Vale la pena Pero es muy fácil Rendirse también Así que Si sigues estos consejos Yo sé que no son Tal vez los trucos Que tú esperabas Pero la verdad Es de que Vale la pena Este juego Si usas una estrategia Todo el tiempo La verdad es que Lo vas a disfrutar Bastante Incluso las partes De que te parecían Muy frustrantes Podrás controlarlas Todo el tiempo Pero bueno Eso ha sido todo Por el día de hoy No olviden suscribirse Y por supuesto Darle like a este video Eso ha sido todo Mis canchis Hasta la próxima Chao Mua